Se festejaba toda la noche, ahí regalaban nacatamales, café con pan y se amanecía bailando. Se celebraba bastante, por bastantes días, y bien alegre venía la marimba, y bien alegre el San Isidro. Era un acto, pero singular, pues, sí que había projeciones, se celebraban con cohetes, había tanta paz y tranquilidad en estos mercados que ahora no existe eso. Así recuerdan doña Emilia López, doña María Alvarado y doña Coyo García, quienes tienen más de 40 años de trabajar en el Mercado San Isidro, las fiestas que se realizaban en honor a su santo hace muchos años. Y es que son décadas desde que los vendedores del Mercado San Isidro de Comayabuela celebran cada 15 de mayo a San Isidro, como el santo protector de su mercado, basados en las tradiciones católicas de su población. Años atrás, estas fiestas se realizaban dentro y fuera del mercado, ocupando las calles de Comayabuela con música, danzas y encuentros entre los vendedores de los mercados aledaños. La Feria Isidro es una festividad cultural que se desarrollaba en Comayabuela desde la década de los 30 y sustituyó en la década de los 30 a una vieja fiesta que hacía el ayuntamiento de Comayabuela en aquella época, que se llamaba la Fiesta de los Árboles. Y entonces el Mercado San Isidro le dio vida desde la década de los 30 a esta festividad que se llama Feria Isidro. El Centro de Arte y Cultura de la UNAH busca extender sus iniciativas a toda la comunidad de Comayabuela, buscando apoyo y vinculación con sus ciudadanos. Los talleres se imparten a diferentes edades. En esta zona es muy rica porque hay muchos niños aquí en el mercado. Entonces, esa fue una de las intenciones de traer el proyecto de exposición. Uno, para apoyar el evento y dos, también para llegar a las diferentes personas de acá, del mercado. Y que las madres, digamos, gente que tiene negocios acá y los niños puedan ver el ejemplo por medio de los dibujos y que también ellos se puedan acercar al Centro de Arte y Cultura porque es de todo. Ha sido una nueva experiencia para Mercado San Isidro, ya que las ferias y la celebración de este evento había sido diferente. Pero a través de la universidad le hemos dado un enfoque diferente y la gente está muy contenta porque también estamos promocionando también lo que es el mercado y los diferentes sectores de nuestro mercado. A partir de estas actividades se intenta recordar a las autoridades y a sus habitantes que Comayagüela tiene mucho que ofrecer. Estas actividades pretenden llenar de nuevo a Comayagüela de cultura. Parecerán a simple vista iniciativas pequeñas, pero son una lucha grande en la conservación de la memoria histórica de la población capitalina. Claudia Sevilla, UTV.